Por un adeudo de más de 2 millones de pesos, personal de la Secretaría de Hacienda complementó una orden de embargo contra del municipio de Charo, manifestó el tesorero Eduardo Corona Vile. Recibimos un embargo por parte de Hacienda por 2 millones 142 mil pesos, el cual estamos tratando de solucionar ya que el gobierno anterior retuvo ICR de sueldos y salarios y nunca los enteró Hacienda. El funcionario manifestó que la administración pasada dejó una deuda de 4 millones de pesos, además no hizo del conocimiento este problema en el proceso de entrega y recepción, también se tomarán las medidas pertinentes para encontrar y castigar a los culpables. Tenemos que ajustarnos, nos cayó de sorpresa, no estaba en la entrega y recepción, no nos marcaron ese adeudo, no nos lo marcaron y pues vamos a ir sobre los sueldos de los funcionarios de primer nivel, comenzando por el presidente y aquí presentes para poder subsanar los gastos de las fiestas de octubre. En rueda de prensa, el tesorero municipal apuntó que este periodo de austeridad será provisional y después de liquidar los adeudos de carácter urgente se regresará el salario retenido a los funcionarios del ayuntamiento. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.